Ahora somos más. Somos 99. ¿Qué? ¿99? ¿Pero de dónde salieron? ¿Para qué querría Cruela tantos? Nos quería convertir en abrigos de piel. No es posible. Sí, mi coronel, abrigos de piel de dálmata. ¿No abrigos de dálmata? Eso no lo creo, Tebs. Pero es verdad, mi coronel. Horacio y Gaspar iban a matarnos y a despellejarnos. ¿Es una bruja o el demonio?